¿Qué tal? Buenas noches, Amado Auditorio, pues estamos ubicados en la entrada a San Andrés Cacaloapan con la verdad pues muchos, muchas personas inconformes por una situación, pero vamos a platicar con ellos para que usted desde su casa, desde donde nos esté viendo, pueda escuchar cuál es el sentir, cuál es la molestia de estos pobladores de San Andrés Cacaloapan y de otros, de otras poblaciones aledañas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Luna Breinstein, parte del Comité Comunitario de San Andrés Cacaloapan. La inconformidad de nosotros es que ya no queremos más basura acá en la comunidad. Se hizo una plática con el presidente municipal y nos comentó de forma verbal que no iban a tirar más basura. El día de ayer fueron con una retroexcavadora, abrieron una brecha nueva, tiraron lo que era el alambrado para poder meter estos carros. Por suerte, como comité, estamos dando rondines al relleno sanitario y fue como vimos estas dos unidades y fue la comunidad de San Andrés Cacaloapan quienes detuvieron el carro junto con el comité comunitario. El pueblo se siente enojado porque nos faltó el respeto. Ya van dos ocasiones en que nos hace esto. En una ocasión lo citó el mismo pueblo para pedir explicación de por qué entraban varios carros de basura. Él no se presentó junto con el presidente auxiliar y nos sentimos enojados porque ya son dos groserías que él no nos atiende como pueblo. Entonces decidimos tomar otras medidas como pueblo. Estamos aquí todos juntos y estamos apoyando este movimiento donde decimos ¡No más basura! 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 Porque nuestro comité es un pueblo al que se le está faltando el respeto, un pueblo al que se le está envenenando día con día, trayendo tantos residuos de tantos lugares. Sean residuos de hospitales, de rastros municipales, de todo tipo de maquiladoras que ocupan muchos químicos. Ese veneno está llegando a nuestro pueblo. Estamos inconformes. Ya no queremos que esa basura venga. Ya lo hablamos, ya lo hicimos presente a nuestra inconformidad. Pero este señor Eusebio no entiende el que haya ido a tomar y llevar los carros. Perdón, comunidad. Ahorita me están avisando que están subiendo carros a tirar basura a relleno sanitario. Imagínense ustedes lo que está pasando. Señores, la distracción como siempre. Nosotros estamos aquí y el presidente metiendo basura. Me acaban de confirmar eso ahorita. Señores, ¿qué hacemos? ¿Los llevamos? ¿Dale? ¡No hay que tirar esos carros! Tiramos los carros de basura en frente a la casa de Eusebio. Bueno, pues es la situación, la situación que prevalece. Claro, sí. Es la situación que prevalece, habitantes molestos. Y bien sabemos de antemano que fueron plantados ya dos veces. Lo que nos está haciendo el presidente Eusebio, nosotros aquí deteniéndolos, a que haya una dialogación que no acepta y están subiendo más carros de basura. Ahorita vamos a ver eso, que se ponga, porque realmente es puro, es un traidor, es un hombre que realmente no entiende. Gracias. Bueno, pues la situación, cabe hacer mención que están de manera pacífica, están de manera pacífica, no están agrediendo a nadie, simplemente están demostrando su inconformidad. Y en realidad, estos habitantes de aquí, de San Andrés Cacaloapan, el lugar donde habita, donde vive, el presidente Eusebio Martínez Benítez, que como bien saben, y nos los han expresado ellos mismos, que la situación es de que se ha burlado de ellos, se han sentido mal, porque la situación es de que han querido entablar un diálogo, pero se ha negado, por lo cual, pues eso ha, pues ha quedado, ha molestado a los habitantes, a los habitantes de este, de este lugar. Ya son dos veces, ¿verdad?, nos comentan que ya son dos veces que los han dejado plantados, así con la palabra en la boca. Sí, se dice que van a dar la cara y no la dan, y los tres locales, hay que estar con veneno, es lo propio, sí, en costa, en costa de la, de la, del relleno, del relleno, del pueblo, y ya sea, los ciegos, ya son de lo que estáninations, ya son de lo que se hubieran echado, ya son de lo que tienen que tirar o sirven al pueblo, sino de la contaminación y de aprovecho del niño que ha sacado, Te agradezco tu comentario, gracias Bueno, pues vámonos Pues vamos al lugar donde han decidido Que estos camiones descargarlos En la casa del presidente Así como lo escucha usted Ese tema de la basura pues llegó muy lejos Vamos acercándonos a la casa del presidente Donde pues la gente enojada, muy enojada Va a vaciarle la basura Alrededor de unas 500 personas se encuentran Se encuentran en el lugar Transmitiendo en vivo a través de Panorama Noticias Tehuacán Esa situación, esa inconformidad por parte de vecinos De San Andrés Cacalapa ¿Qué más fotos hay? ¿Qué más fotos hay? ¿Qué más fotos hay? Pues aquí vive el presidente Aquí vive el presidente Y es aquí a donde van a... Gracias por estar viendo esta transmisión Ojalá la pueda compartir Si, creíte donde camiones Que te pegué Vamos, vamos Vamos Pues en ese momento se disponen a vaciar la basura, personas inconformes, debido a que prácticamente los han dejado plantados y es la molestia que tienen esos habitantes. Y más que nada por la situación de contaminación, la contaminación que de alguna manera afecta los mantos acuíferos de este lugar. El relleno sanitario ha crecido en su totalidad debido a que los constantes y... ... 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí están descargando como estamos viendo los camiones de basura. Frente a la casa del presidente. Es la situación que está prevaleciendo en ese momento. Transmitiendo en vivo. A través de Panorama Noticias Tehuacán. Llevándole la información desde el lugar de los hechos. Para acá. Arribate para acá. Y de acá. Aquí. 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 viendo las unidades que de alguna manera están arribando aquí al lugar, elementos de la Guardia Nacional, diferentes elementos se están apostando aquí. Elementos únicamente se encuentran a distancia, como estamos viendo en este momento. ¡Lleven! ¡Con nosotros se pueden! ¡Estos policías pendejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tómale! 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 ¡Aquí! ¡Ahí nada más! 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 ¡ Es un pueblo que es más manifestation, hoy que el pueblo nos pidió moisind năm 2013. ¡No está en la calle!! no te vengan conmigo no te vengan conmigo no te vengan conmigo no te presentas en otra ocasión entonces no te vengas a sacar y nada no te vengas a sacar ¡Gracias! 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 ¡Respétame, confía nada más! ¡Respétame, confía nada más! ¡Respetame, confía nada más! ¡No, respeta mi propiedad! ¡No sea su propiedad! No sea su propiedad, es de la magnétanta pasada... ...yo me estoy tirando... ...pero no está bien. Bueno, a ver... ¿está bien lo que está diciendo? ¿Está bien? Estoy con el pueblo. No, no me respaldiste. Estoy con el pueblo. No, está bien, lo que están haciendo. Estoy con el pueblo. Está bien, está bien. Si para ti está bien, para mí no está bien. Oye, no compartimos la misma idea. No compartimos la misma idea. Si alguien le tiene la presidencia. Díganme, ya. Estuvimos esperando. Estuvimos esperando. ¿Qué? No, frío, a mí no me digan. Si te vas a decir que me casan. Esto es inútil hablar contigo. El pueblo es inútil hablar contigo. No, le damos la presidencia. ¿Qué te dijo? Sí, la llave. ¿Qué vas a decir? Lo que provoca, en serio. No, no puede. No, no puede. No, sí, sí, sí puede. Sí, está dentro de... No, no puede. ¿Cómo andas aquí para allá? ¿Quién? ¿Quién? Mi coche dice... ¡Abran, abran, abran! ¡Ábranse! ¡Ábranse! ¡Está tomado el señor! ¡Ábranse! ¡Está tomado! ¡Ábranse! ¡Está tomado el vehículo! ¡Y déjame el vehículo! Ahora hay arma. ¡Está en un orden! ¡Está en un orden! ¡Venga, un arma! ¡Enciende, enciende! ¡Ahora, es un lago, amigo! ¡Traya una arma! ¡Váganse hacia atrás! ¡Haz atrás, hacia atrás! ¡Váganse hacia atrás! ¡Váganse hacia atrás! A ver, señores, dejen que las autoridades trabajen ahí. Bueno, ya en ese momento, pues, se detecta presuntamente a una persona. Tómalas fotos a las placas. En ese momento, pues, esta persona... Sí, sí, oficial. ¡Váganse atrás, atrás! Sí, sí, oficial. Pues, están siendo señalados de que probablemente porte arma a este conductor, el cual está siendo revisado por elementos de la Guardia Nacional, los cuales están ya prestando la atención. ¡Váganse! Y ya fue detenido, fue detenido el conductor. Fue asegurado el conductor. Se trata de un vehículo Jetta. Vamos por allá, vamos por allá, vente, vente. En ese momento, está siendo subido a la Patrulla de Guardia Nacional. Bueno, pues, se están asegurando al conductor. del yeta negro el cual estaba circulando sobre carretera federal 150 y pues fue señalado de portar arma, pues tiene esa debilidad el cual fue asegurado y en ese momento está siendo trasladada a comandancia está siendo trasladada a comandancia de Tepanco de López puesto que jurisdicción de Tepanco de López, aquí la Junta Auxiliar de San Andrés Cacaloapan pues así la situación que prevalece en este momento hay tensión, hay tensión pero no ha pasado a mayores ya hay varios decenas de elementos policíacos de diferentes corporaciones, policía estatal, guardia nacional, policía municipal de diferentes municipios, los cuales estaban apostados en la presidencia de Tepanco de López los cuales se desplazaron hasta aquí hasta San Andrés Cacaloapan después de que pues se viniera a tirar basura aquí en frente a la casa del presidente municipal en la información que tenemos transmitiendo en vivo como siempre desde el lugar de los hechos y en el momento exacto Panorama Noticias Tehuacán llevándole la información desde el lugar de los hechos así la situación así cabe señalar que pues está tenso el ambiente tenso, tenso el ambiente y pues ahorita y pues ahorita se dirigen hacia el basurero donde supuestamente hay otras unidades tirando basura es lo que comentan parte de la gente se está desplazando hacia ese lugar y pues nosotros permanecemos aquí en este punto únicamente lo que están pidiendo es el diálogo con el presidente municipal Eusebio Martínez Benítez el cual pues no ha dado la cara hasta este momento esa es la molestia la inconformidad de esas personas y pues estaremos al pendiente del desarrollo de la misma la situación que prevalece más adelante aprendemos a la información referente a este hecho que se acaba de registrar la manifestación de habitantes de San Andrés Cacalopan en molestia de que el presidente municipal Eusebio Martínez Benítez no ha dado la cara hasta este momento hasta aquí la información muchas gracias muy buenas noches y continuamos y continuamos